El pasado 14 de octubre en el Teatro Páramo de Caseros se realizó la ópera Evita, realmente maravillosa. Es de Andrés Rizzo, que realmente maravilla, maravilla al mundo. Y con la orquesta sinfónica dirigida por el maestro Juan Duco, un ballet acompañó momentos de la ópera y el coro de Susana Garimberti, un lleno total, por supuesto, ¿no? Y curioso cómo esta ópera trae al recuerdo no solo la calidad de los artistas, que es indiscutible y no voy a hablar de ello porque usted lo va a ver ahora, sino cómo engancha a la gente, al público que estaba en silencio respetuoso de lo que pasaba sobre el escenario. Luego, por supuesto, hubo agradecimientos, hubo flores para todos, especialmente para quien hiciera de Evita en esta obra, por el director de Cultura que se acercó al escenario y brindó este ramo totalmente emocionado como se veía. Así que le puedo asegurar que si usted no fue, realmente se lo perdió. No creo que falte oportunidad. Vamos a tener otras. Me acompaña a verlo. No creo que es este mundo lleno de odio y de muchos. Vivo, me hizo una nota de amor. Y ya sé que nunca necesitan una lluvia justicia lista. Música ¡Gracias! 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 No hay más, el pueblo sabe, el pueblo sabe oír y sabe mirar. Por el principio siempre descubre como a la verdad. En el imperador, en quien necesitar, enanto en así, todos os helub carn. Espíritas polarizadas, según vamos en eladyo, Jesucristo en fighting off. que sigamos entre todos, más injusticia social. ¡Viva! 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 y nos hicimos todos, todos a vencer, todos a vencer, a vencer, a vencer, a vencer, a vencer, a vencer, sin amor, todos a vencer, y no hay mentiras un día como el amanecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!